Dios es bueno, Dios es bueno para mí Catcún y casi bajo estos aplausos a Dios y lo vamos a cantar y con mucho gozo mi hermano Cántale con gozo y adoramos Señor Aleluya Señor y adoramos Señor ¡Oh Dios es bueno! ¡Oh Dios es bueno! ¡Oh Dios es bueno! ¡Oh Dios es bueno para mí! ¡Oh Dios es bueno! ¡Oh Dios es bueno! ¡Oh Dios es bueno para mí! Él me sanó, Él me libró, oh Dios es bueno, Dios es bueno para mí Él me sanó, Él me libró, oh Dios es bueno, Dios es bueno para mí Dios ha sido bueno por vosotros mi hermano, Dios te ha sacado tu vida Él me sanó, oh Dios es bueno, oh Dios es bueno Oh Dios es bueno, oh Dios es bueno para mí Oh Dios es bueno, oh Dios es bueno Oh Dios es bueno, oh Dios es bueno para mí Oh Dios es bueno, oh Dios es bueno, oh Dios es bueno para mí Él me sanó, Él me libró, oh Dios es bueno, Dios es bueno para mí Él me sanó, Él me libró, oh Dios es bueno, Dios es bueno para mí Él me sanó, 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 Él me san Amén.